Se muere, si muere, si está poniendo el poder de mío Si, si es salvable, si, si es coberable Si, si es coberable, si, si es coberable Si, si es coberable, yo tengo la petición Ya yo tengo la petición, me la veré ¡Suscríbete al canal! 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 Seguica, 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 con tu poder. Me basa en rezo. Me basa en rezo. Solo gana. Solo gana. Solo gana. Ah, en un acosento alto. Solo gana. Y te recibió, en un acosento alto. Y te venceré. Y bajo el Espíritu Santo Ay, Espíritu Santo, ven Yo no he venido Espíritu Santo, ven Ven, ven, por favor Santo Consolador Ven, ven, por favor Santo Consolador Fuego de la, fuego de la Fuego de la, está cayendo ya Alar Fuego de la, va cayendo ya Sobre las aguas Y sobre las aguas Y hasta aquí Y aquí La risa de aquí Fuego de la, va cayendo ya Ven, ven, por favor Fuego de la, va cayendo ya Fuego de la, va cayendo ya Ven, me일� Paul Por favor Y con el fuego de la, va cayendo ya Fuego de la, va cayendo ya Fuego de la, va cayendo ya Y siempre Fuego de la, va cayendo ya No creo tu dios de esta audición Yo siempre Fuego de la, va cayendo ya Y siempre Fuego de la, va cayendo ya Fuego de, va cayendo ya Todos cuente cre! Todo cuente cre! Pohnzitos manos poderosas! La Mano Poderos! La Mano Poderos! El El Pontes hasta el par. Y recibo el dominio, el grandeza caldivo Ay, lo siento que me está tocando, ay, en mi corazón Lo siento que me está tocando, ay, en mi corazón Ay, 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 ¿qué voy a hacer con este juego? Gente, lo sé, ay, ay, ¿qué voy a hacer? Ay, ahora la Biblia dice que saltaré en todo ese rojo de la paga La Biblia dice que saltaré en todo ese rojo de la paga La Biblia dice que saltaré en todo ese rojo de la paga Ay, danza, danza para arriba, danza, danza para arriba La Biblia dice que saltaré en todo ese rojo de la paga Y a su pueblo A ver con esa forma fuerte Y esa forma que se oiga fuerte Y esa forma que se oiga fuerte Y esa forma que se oiga fuerte Y ahí es que te busco a tu vientre Comienza a soplar ahora Déjándolo en tu brazo viento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!